¿Sabías que Facebook e Instagram tienen la potencia para saber quién está interesado en comprar, vender o alquilar un inmueble? Con el Masterclass, el negocio inmobiliario con Facebook e Instagram, descubre cómo crear anuncios ganadores para vender cualquier inmueble, con ejemplos de campañas reales. Hemos recopilado la experiencia, capacitando a más de 200 constructoras e inmobiliarias para que generes altas ganancias. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Estás a un clic de aumentar tus ventas. ¡Comienza ya!